Arre que llegando al caminito Achimichu, achimichu Arre que llegando al caminito Achimichu, achimichu Achimichu con mi burrita que aunque vaya enojadita Porque no le di su alfalta porque no le di su maíz Achimichu con mi burrita que aunque vaya enojadita Porque no le di su alfalta porque no le di su maíz Pobrecita mi burrita ya no puede caminar Da dos pasos pa' delante y otros tantos pa' atrás Arre, arre mi burrita ya no me hagas enojar Que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu maíz Pobrecita mi burrita ya no puede caminar, da dos pasos pa' delante y otros tantos pa' atrás Arre arre mi burrita ya no me hagas enojar, que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu maíz Barlovento, barlovento, tierra ardiente y del tambor, tierra de las bulías y negras finas Que se van de fiesta, su cintura aprieta, al son de la corneta chiquita sobre la misma Al son de la corneta chiquita sobre la misma Que vengan los conucheros para el baile de San Juan Que la mina está tentada para cerrar el tiquita Que la mina está tentada para cerrar el tiquita Chiquita, tiquita, quita, tiquita, quita Chiquita, quita, tiquita, quita Bueno, pero son todas Todas, 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 todas Todas, todas, todas Todas son muy, todas muy caros ¡Ja, ja, ja! Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas, abas, si te bajara la luna como diablo la cargabas, abas, si te bajara una estrella tú también te deslumbrabas, abas, mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada, mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, tú eres muy interesada. La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabo mi voluntad, otra vez señor don coche, cuando te enganche, chevecha nomas. Otra vez si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta, para poder madrojar, porque así cuando tenga sed, yo podré tomar, chevecha nomas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.